La nueva generación de Fritchock renace totalmente renovada con pantalla táctil a color de 6 pulgadas para el control de todas las partes de Fritchock y configuración de la curva completa de cristalizado del chocolate, donde se aprecia con la milimétrica precisión con la que hace su trabajo. A diferencia de otras máquinas atemperadoras que solo permiten la programación de fundido y atemperado, Fritchock ya desde sus inicios permite programar la curva completa del atemperado que recomienda cada fabricante de chocolate. De esta manera usted mismo podrá personalizar la programación de fundido, atemperado y remonte, para cada cobertura, sea del tipo que sea. La nueva generación de Fritchock La prueba de fuego está en que podemos trabajar infinidad de horas desde que Fritchock ha acabado el atemperado sin que hayan variaciones en el atemperado. Tan solo hace falta añadir el chocolate fundido de manera progresiva a medida que vamos trabajando y consumiendo chocolate. Fritchock se encarga de mantener la cristalización del chocolate de manera excepcional. Fritchock 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 dispone de una nueva tecnología que le permite mejorar la estabilidad del atemperado y en la curva se mantiene de manera constante la temperatura mediante baño maría, evitando variaciones en el chocolate. Fritchock 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Free Choc es la única en su segmento que aparte de trabajar con chocolate lo hace con cualquier producto y el baño con gelatina ayuda a dar el acabado perfecto a tartas, pasteles y piezas de bollería con absoluta perfección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.